Estamos con D.L. y compañía. Cuéntanos un poquito de este gran proyecto, porque es un proyecto que aparte de hacer reír, va a tener una conciencia social. Bueno, es un proyecto el cual hace conocer a los oficios, algunos oficios, los muchachos van, hacen su trabajo, obviamente ellos en tono de humor, pero atrás de eso sí vemos la friega que se llevan estas personas, ¿verdad? Cada una en su oficio. Pero bueno, nuestra misión es hacer reír, cambiar el estado de ánimo de las personas. Bueno, Lucho obviamente es la jefa de esta gran compañía. ¿Hará alguna actividad? Obvio, yo como líder diamante de esta compañía, pues tengo que estar en este escritorio, viendo que todo transcurra de manera ordenada y correcta, para poderles conseguir un buen trabajo, pero yo estoy aquí puesto que soy la líder diamante. Además, profundizando un poquito, todos estos oficios son oficios reales, tratados con un poco de humor, pero realmente, como comentaban, reflejan una realidad social. Exactamente, con esos oficios vamos a poder ver, como te repito, el trabajo que hacen día a día las personas en la calle, y vamos a ver a nuestros comediantes ahí sufriendo. ¿Cuál crees que chamba me pondrías a mí, doña Lucha? ¿Como que de qué me ves? Pues mira, yo ahorita que te veo ahí con el garrote, pues de garrotero, una cosa así. Sí, eso ya no lo dije, lo dijo aquí tu compañero, por algo será. Y cuéntame un poquito, escuchaba de esta película que está en guión, cuéntame un poquito cómo va ese proceso. Bueno, la película de doña Lucha está en guión y está ahí guardadita. Tengo tres proyectos cinematográficos en papel, los cuales están en diferentes etapas, y así es la vida, luego tú haces cosas, tiras las botellas al mar, y de pronto a un proyecto es al que se le abren las puertas, y en este caso es Llorame Saturnina, el proyecto que está avanzando en este momento. ¿De qué depende un poquito que se abran esas puertas? Pues de que a un productor le guste tu guión y quiera levantarlo y conseguir el dinero y gestionar todo esto. ¿Se ha acercado a productores o no ha habido...? Claro, claro, yo me he acercado a productores y bueno, es como Llorame Saturnina, encuentra las puertas abiertas con una productora, y es quien la levantará en los tiempos que la productora pueda levantarlo. La pregunta del millón, ¿falta su hijo aquí para que lo ponga a chambiar? Pero es que mi hijo ahorita todavía está dormido, porque el chino ese solito se levanta y se va a estudiar y ahí anda haciendo sus cosas. Ya ves cómo son los jóvenes ahora, que agarran camino y con los amigos, que voy a hacer el trabajo de equipo, que voy a la cineteca, que voy al museo. Así es el chino. Pues enhorabuena. Albertano es más casero. ¿Verdad? Sí. Más flojito también. No, 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 Albertano no lo metas en esto. Albertano está descansando porque él es un muchacho que nunca se desvela, él duerme sus 14 horas diarias. Sí, sí. Invita al público, por favor, que no se pierda D.L. y compañía. Amigos, no se pierdan D.L. y compañía a partir del 17 de marzo a las 8, ¿8? 8.30 pm por el canal 5. Muchas gracias. Gracias a ti, papá. Nada más.